Intercop RL, somos una cooperativa que sigue generando desarrollo en Guatemala. Este sábado 12 de marzo del 2022, gran inauguración de agencia Intercop RL, Canillá el Quiche. Acompáñanos desde las 10 de la mañana en Calle del Mercado y a través de Facebook Live. En Intercop, somos de los que avanzan y se hacen más fuertes. Gracias por ver el video.